Hola, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Miralles y soy el director de la consultora Cegos en la Comunidad Valenciana. La verdad es que desde hace ocho años venimos colaborando con la Universidad en la impartición, patrocinio de los programas máster. Y la verdad es que es todo un honor colaborar con este equipo de profesionales, año tras año, y que se vayan produciendo estas promociones de profesionales que salen al mercado laboral y que mejoran la competitividad de la provincia de Alicante, pero también profesionales de toda la comunidad de España, incluso a nivel internacional. Bueno, hace ocho años se inició esta aventura. Llevamos ocho años colaborando con la Universidad de Alicante, con el Departamento de Organización de Empresas. La verdad es que tanto el patrocinio, que es una apuesta por una actividad educativa de este tipo, y además impartimos una serie de seminarios dentro de los programas. Evidentemente somos una compañía de formación que apuesta por la formación y con una relación muy estrecha y yo diría especial con la Universidad de Alicante. En todas las actividades que realizamos con la Universidad de Alicante y el Departamento de Organización de Empresas, yo destacaría tres de ellas. La primera es el taller que realizamos sobre selección de personal, sobre nuevas herramientas de evaluación, el Assessment Center, dentro del Máster de Recursos Humanos. La verdad es que es un taller tremendamente práctico, dinámico, son los propios alumnos los que construyen la sesión. La verdad es que es una experiencia muy interesante. En segundo lugar, destacar la sesión de selección de personal, pero que realizamos dentro del Máster de Hostelería. Es decir, se les da unos criterios muy concretos, muy adaptados, se encarga Ruth Roncal en este caso de impartirlo y agradece mucho la adaptación a la realidad del tipo de perfiles que se seleccionan en ese ámbito. Y por último, el Workshop, Cegos de directivo por un día. La verdad es que lo tenemos orientado hacia una startup, hacia el lanzamiento de una nueva actividad, trabajo en grupos, solemos elegir lugares emblemáticos como la sede universitaria de Viar. Y la verdad es que allí es actividad simulada en directo, algo que tanto nos gusta, que es aprender haciendo. Y la verdad es que es una experiencia estupenda, en el cual además se cruzan diferentes programas. El Workshop Cegos de directivo por un día lo destacaría como la joya de la corona, de Cegos con el equipo de la universidad. Bueno, podríamos hacer un análisis de los claustros de la universidad. Nosotros ya somos de los veteranos dentro del equipo, de los decanos en el patrocinio. Y la verdad es que el claustro empezó de una forma muy formal. Los directivos y profesionales que acudíamos allí, pues acudíamos más a un acto formal. Ha ido evolucionando, gracias al equipo de personas que lo hace posible, más roce, más entendimiento, más intercambio. Y la verdad es que sesión tras sesión y año tras año va mejorando, sin duda alguna, el intercambio del café, luego a lo largo del año nos pedimos favores entre nosotros, profesionales de diferentes disciplinas. Yo me, bueno, cierro los ojos ahora mismo y recuerdo la última, que fue en el antiguo casino de Alicante, donde hubo intercambio, un cruce de experiencias, la verdad es que ha ido exponencialmente. Yo creo que el claustro de profesores es un reflejo de la evolución positiva que han tenido los programas. Cada vez los programas, los másters, los posgrados, los expertos son más buenos y el claustro cada vez está más cohesionado, es más profesional, más diverso, pero dentro de la diversidad pues tiene un punto común que es la profesionalidad.